Haré una oración a vaca dos. Sabemos que tu palabra sirve para la vida diaria, para vida eterna. Por favor, háblanos, prometo, Benito Rojacodes. No queremos oír palabra de hombre. Toda gavaya, shohamashiaj, omen, ve omen. Por favor, siéntense, amados ajín, ajayod, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roé de la que y la gozo y pasen de Huacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Es un tesoro lo que hay en los sitios de gozo y paz. No porque sea mi voz, sino porque es la bendita Biblia, la bendita Torah. Aprovechenlo, de veras, aprovechenlo. Vamos a ver un tema exactamente de la palabra del Eterno, porque voy a dar una cita bíblica. Y nos va a servir para la vida diaria. Crisis, ¿qué hacer? Ese es el título del tema. Crisis, ¿qué hacer? Decía yo ayer que siempre que pensamos en crisis, o hablamos de crisis, pensamos que sea una crisis económica y demás, pero no, hay varios tipos de crisis. Vamos a ver algo bien interesante. Por favor, pongan atención. En la vida diaria, en la vida de las personas, en la vida de todos nosotros, hay algo constante. Hay algo que siempre se presenta. Eso algo constante es potencial y real. Y son las crisis humanas. Las crisis humanas. Y eso es muy potencial, hermanos, y muy real. El ser humano se ha acostumbrado a poner una careta, no porque sea hipócrita, no voy a hablar ahorita de la hipocresía, no. El ser humano se ha acostumbrado a poner una careta y oculta con su rostro las conductas y las acciones del sufrimiento. Está pasando sufrimiento y lo oculta. Está pasando un conflicto y lo oculta. Está pasando un dolor por una crisis, cualquiera que sea, y lo oculta. Y eso es muy malo para la salud. Cuando pasan los hermanos a la oficina, yo lo que les digo es, abre tu corazón, abre tu alma, abre tu corazón, ábrela. Porque si no, yo te voy a ministrar y no vamos a quedar en nada. Yo les puedo asegurar que de esta bella congregación, donde hay santos y santas, de verdad, también hay gente que va aprendiendo, pero hay gente santa aquí, claro que sí, y allá también en las diferentes congregaciones de Gozo y Paz, sino los hermanos que están, por así decirlo, en todo el mundo. Entonces, como hay santos, a pesar de eso, muchos santos, muchos kadoshim, ocultan a través de su rostro. Pero hay cosas que el lenguaje corporal de lo que ya hablé y sobre todo lo que diga el Ruajacodes, revela inmediatamente, sale a la luz, aunque lo quieras ocultar. Entonces, se aparenta que no se está sufriendo, pero se está sufriendo. Y si tú y yo nos tragamos eso, nos quedamos con eso, nos hace mucho daño a la salud, en el alma y en el cuerpo. Se ha aprendido a no manifestar desconcierto y sentirse como muy macho. A los niños aquí en México y en otros países de Latinoamérica se les acostumbra a decir, no llores, porque llorar es de niñas, no llores, varón. Pero hay que llorar, los varones tenemos que llorar. Y los ejemplos hay muchísimos aquí. David lloró, Moshe lloró, Abraham lloró, no lo dije en orden, pero todos los grandes varones del Ojim lloraron. ¿Por qué nosotros no? Y las siervas del Ojim lloraron también. Entonces, se aparenta que no se está sufriendo, pero se está sufriendo y a veces mucho. Y yo me comprometo hoy a quedarme para los que gusten pasar a la oficina, a ministrarse y ministrarlos. Pero si tú decides abrir tu alma, ahora, desea yo que sea aprendido a no demostrar desconcierto, aunque estemos pasando una crisis y problemas como, por ejemplo, lo que más yo veo, por ejemplo, no aquí, ¿verdad? Pero en los nuevos hermanos, en los nuevecitos. Tratar de encubrir un adulterio. Eso es una crisis horrible. Que el esposo haya adulterado, no me estoy refiriendo a los hermanos de Gozo y Paz, me estoy refiriendo a los que son nuevecitos, vienen de otras, vienen de religiones o de nada, etcétera, etcétera. Entonces, tratan de encubrir, por ejemplo, un adulterio del esposo o de la esposa. Perdieron su trabajo, su empleo, y eso es otra crisis, porque ¿cómo van a alimentar a su familia? Y entonces, yo he sacado una lista, me gustaría que la anotaran, porque es importante. Las personas, o los nuevos hermanos, están, uno, desconcertados. No saben qué hacer. Están confundidos. Están fuertemente oprimidos. ¿Y para qué vino Yahshua? Sino para liberar a todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. Entonces, están desconcertados, confundidos, oprimidos. Están enfrentando situaciones complejas y muy difíciles y parece que estuvieran en un laberinto donde no hay salida, pero sí hay salida. Ahora, las personas que no conocen a Yahshua ni siguen su bendita Torah, acuden a brujos, hechiceros, que les vean la bola de cristal. Por cierto, algún día hablaré, la bola de cristal nació sobre todo en la época medieval como una copia, pero esto es desde mucho antes, del urín y el tumín. ¿Quién recuerda el urín y el tumín? Eran las luces, luces y perfecciones y con eso se designaba, o sea, se decía qué se tenía que hacer. Yahweh decía qué se tenía que hacer. Y de ahí los brujos sacaron la copia de la bola de cristal. O sea, todo lo que haga el diablo es copia, recuerda. Pan de Shabbat, pan de muerto. ¿Cómo te vas a comer un pan de muerto? Pues no, nosotros somos Kadoshim, somos hijos de Israel. Entonces, a ver, pero volviendo al tema, la gente que no conoce a Yahshua, Neshu, su bendita Torah, no guarda su Torah, busca, pues, por acá y por allá y no encuentra solución, solamente encuentra quien le vacía los bolsillos de billetes. O sea, gente, se va a encontrar con gente ladrona que le va a estafar, no le va a decir la verdad, porque la verdad no está en las tinieblas y en una bruja que lee la bola de cristal solamente puede haber tinieblas. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a hablar por gozo y paz, no puedo hablar por otras congregaciones sino por la congregación que el Eterno me dio para cuidar. ¿Qué hacemos o qué hago yo con los congregantes de gozo y paz? ¿Qué hacemos los congregantes de gozo y paz? Cuando pasamos cualquiera de nosotros una crisis, uno, recurrimos a Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Es lo primero que hacemos. Y luego, luego, por ejemplo, en mi caso me buscan a mí. ¿Por qué? Porque el Eterno me puso para dar consejos según la Biblia, según la Torah, etc. Muchas veces se pide consejo pero no se obedece y después las personas se topan con eso porque esa es otra cosa que quiero comentar. Si tú vas a pedir consejo y yo te lo doy conforme a la Biblia, tú tienes que aceptarlo. Además, te voy a hablar con amor, con mucho respeto y con experiencia, no de un niño, sino de una, no tengo toda la experiencia, pero sí de un hombre que ya ha vivido. Entonces, si yo soy siervo del Eterno, yo tengo que revirle al Eterno a través de mis hermanos y lo tengo que hacer con amor y respeto. Ahora, todos los miembros de gozo y paz, los kadoshim, los santos, las santas, sabemos que el éxito para salir de una crisis, cualquiera que sea, está en Yahshua HaMashiach. Cualquier crisis, cualquiera. Y he tenido que ministrar muchas cosas pues muy penosas, profundas, a veces muy difíciles, pero a la luz de la bendita Biblia, de la bendita Torah, todo se ha resuelto para gloria, para kabot de Yahshua HaMashiach. Entonces, la gente que no conoce busca por otro lado, pero tú busca a Yahshua. Ahora, ¿por qué hay todo esto? Atención, miren, todo buen creyente en Yahshua HaMashiach sabe que Yahshua enfrentó la crisis más terrible de toda la historia. Eso yo ya lo he ministrado en los temas de Pesach, para que se entienda Pascua, pero lo correcto es Pesach. Cuando Yahshua en su expiación sufre, sufre tanto, muere, pero resucita, bendito es su nombre. Entonces, a ver, ¿quién es el modelo de crisis pasando aquí en la tierra y superando todo? Yahshua. Ahora, voy a explicar algo de esto porque hay de ahí va, es la base de todo, amados hermanos, porque él es la piedra angular. Uno, atravesó la peor crisis, decía yo, de la humanidad. Fue una situación tan crítica. Yahshua no tuvo ni un gramo de justicia en su juicio, valga redundancia. Eso ya lo he ministrado. No se podía juzgar a nadie de noche y a Yahshua lo juzgaron de noche. No se podía condenar a nadie a pena de muerte antes de Pesach y a Yahshua lo condenan a pena de muerte antes de Yahshua, antes de Pesach. El sumo Cohen, en este caso Caifás, pero el sumo Cohen no podía desgarrar nunca sus vestiduras y Caifás lo hizo. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista larga y está en un audio de Pesach, en un video, canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, en todo el proceso en su contra no hubo un gramo de justicia, nada. Fueron, los que lo juzgaron, fueron cínicos y arbitrarios con Él. Y todo, Yahshua, según Isaías 53, todo, lo tomó con calma. Y tú dirás, pero es que Dios recuerda que Él se había despojado de su gloria. Entonces, nosotros debemos imitar a Yahshua. Y Rav Shaul se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Yahshua. Sus amigos lo abandonaron. Eso ya está explicado en la besorana en el Evangelio de Marcos. Búsquenlo, está interesante todo. Fue traicionado con un beso. Le pusieron una corona de espinas. Le escupieron y ya expliqué el por qué le escupieron y se burlaron de Él. Le cargaron el madero hasta atravesar sus manos y sus pies con grandes clavos. Ya lo ministré. Eso es una crisis. y la más grande de toda la historia. Porque un ser como Él, bendito es su nombre, con un mensaje de amor tan hermoso, porque yo lloro cada vez que leo la Biblia. No siempre, pero sí lloro muy seguido. Y ver cuántos milagros y cuánto bien hizo a la gente y haberle pagado de esa forma es inconcebible. solamente de locos. Pero recuerda, el pueblo judío, nuestro pueblo, no lo mató. Él dio su vida por nosotros. Es muy importante recordar eso. Yashua dice, nadie me quita la vida, yo la doy y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, si queremos hablar de crisis, cuando tú pases una crisis, piensa, en Yashua. Yo hago esto, hermanos, en la mente. Cuando viene alguna crisis, yo de inmediatamente hago como un viaje, no astral, lógico, un viaje en la mente hacia el juicio de Yashua, hacia el madero de Yashua, hacia su sacrificio de Yashua. Y entonces veo la crisis o el problema que esté pasando pequeñísimo, enano, casi insignificante. Haz lo mismo, anótalo, te va a servir. Porque las crisis van a venir y más fuerte en la mitad de la semana 70, de todo lo que ya he estado ministrando y vamos a ir ministrando más cosas. Entonces, si todo esto soportó Yashua, yo me pongo a pensar, a ver, solo alguien con enorme vitalidad y una poderosa fuerza física pudo haber soportado, resistido todo esto. Recuerda que en ese momento él estaba despojado de toda su gloria, porque él pudo recurrir a sus poderes divinos, pero no lo hizo. atención a lo que voy a decir amados hermanos, Yashua estaba sano, porque no ha habido cuerpo más perfecto que el de él y no hay cuerpo más perfecto que el de él y ahora glorificado, imagínate. Entonces, en él no había muerte interna. explico, por eso nosotros creemos, afirmamos, defendemos la fe que Yashua es el Mashiach y es el Ojim, porque un hombre en sí, tú y yo y mujercitas igual hermanas, tenemos muerte, ya lo administra en nuestra sangre. Todo el tiempo es una batalla entre microbios y bacterias buenas, llamadas leucocitos. y entonces entra un virus o entra algún hongo, alguna bacteria y los macrófagos que son parte de los glóbulos blancos se comen a esas células, perdón, a esas bacterias, etcétera. Todo el tiempo es muerte y sin embargo en Yashua no hubo eso, su sangre es divina para que se entienda. Una sangre con muerte no puede dar vida, tiene que ser una sangre sin muerte. Por eso yo le amo tanto a Yashua porque él es mi Elohim, él es mi Dios, él es Adonai, él es el Todopoderoso, Aleftaf, el principio y el fin. Pero volviendo a su cuerpo, Yashua estaba sano en cuerpo, en mente, en alma, en todo porque ser como él, solamente él. Ahora, fue difícil por lo que yo he estudiado en su sacrificio, se llama expiación todo, desde que sufre hasta que muere y lógico, resucita. Fue difícil vencer el aliento de su vida. Eso si quieres anótalo, pero grandote. Fue difícil vencer el aliento de su vida y él por eso decide cuándo entregar su espíritu. Y por eso refiriéndose, él dice Abba, recibe mi Ruach, mi espíritu. Ahora, todo esto ya está ministrado si Yashua es Elohim porque oraba, Yashua es Elohim, todos esos temas ya están, Kianihú, todo lo que ministramos en Isaías y demás. Ahora, si fue difícil vencer el aliento de su vida, yo estoy seguro que ni tú ni yo o los hombres más fuertes de esta congregación o de la congregación Gozo y Paz, los más altos, los más fornidos, los más fuertes, no podrían haber resistido ni la primera etapa del sufrimiento de Yashua, ni la primera etapa. Solamente bendito es su nombre. Ahora, yo ya ya ministré, permítame ser un paréntesis amados hermanos para que te enamores más de Yashua. Cuando dicen, bueno viene Yosef de Arimatea, eso ya lo ministré, Arimatea en África, dicen, bueno carga el madero tú y ayúdale. No fue por misericordia, fue para que no se les muriera en el camino y pudieran colgarlo del madero. No fue por misericordia, recuerden eso, porque los soldados romanos ya tenían miedo de bueno, se nos va a morir en el camino. Pero fue tan difícil, tan difícil vencer el aliento de su vida. Bendito es Él. Él es mi Elohim, Él es mi Mashiach. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Con esa voz? ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes decir Él es mi Mashiach, Él es mi Elohim, Él es mi todo, mi gran amor? Aleluya. Aleluya. Ahora, Poncio Pilato era un astuto. Hay que reconocer varias cosas. A ver, era malvado, claro que sí, pero era un astuto. Y esos soldados romanos eran capaces de reconocer a un hombre, no a un marica, a un hombre. Me refiero a esto. O sea, al verlo, Poncio Pilatos lo miró y dijo, he aquí el hombre. Y muchos le han dado una interpretación media diabólica que, pues ya ven, es un hombre y no es Dios y etcétera. No, 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 no. No, no. Él reconocía que después de haberlo flagelado como lo flagelaron, pocos llegaban a vivir después de una flagelación, como ya lo expliqué, eran cueros y al final del cuero con puntas de metal o puntas de animal, huesos de animal para que cuando el lictor, el lictor, así se llama, el que, hacia el juicio, digamos, la ejecución, pusiera el latigazo, el látigo, se desgarrara la espalda del prisionero, en este caso, de la víctima, en este caso, Yahshua Hamashiach. Entonces, hay muchos libros de historia y algún día platicaremos, pero porque sea fuera de Shabbat, la mayoría morían en la flagelación. Por eso dije que la primera etapa, ni siquiera la primera etapa. Entonces, Poncio Pilato, siendo un astuto y soldado romano, que estaban bien preparados para la guerra y para todo eso, él reconoció, he aquí el hombre. Ahora, Yahshua nos mostró, sin duda, hermanos, escuchen bien, a enfrentar una crisis. Yahshua nos enseñó y nos enseña cómo enfrentar una crisis. Por eso, les vuelvo a repetir, cuando tú tengas un problema, como los tenemos todos, una crisis, una prueba, una situación, yo rápido hago un viaje en la mente, en mi espíritu, por así decirlo. Ahí interviene la imaginación, pero más bien es el Ruach. Al momento que estaban flagelando a Yahshua, colocándole la corona a espinas, escupiéndole, pegándole en la cara, todo eso ya está explicado. Y entonces, yo veo mi problema, mi situación o mi crisis así, como una pulga, algo chiquito. Piensen eso, hermanos. La crisis que estés pasando, hermano, hermana, hermana, hermanos todos, preciosos en el letrano, muy amados. Piensa eso, haz ese viaje rápido. Ahora ve que te estás preocupando por nada. Que tu marido adulteró, que le vaya muy bien. Es un decir, no le va a ir bien, porque no hay paz para el limpio. Que fue al revés, viceversa, pues, hasta ahí. Cualquier cosa va a ser dolorosa, pero nada comparado con la crisis que pasó a Yashua. Ahora, Yashua, vuelvo a repetir, sabía que podía recurrir a los recursos divinos. No dijo que él podía decirle a Lava que mandara miles de ángeles, pero no lo hizo. No lo hizo, porque si no, el plan de redención no se hubiera llevado a cabo. Y él es el ojín y él es perfecto. Entonces, sin embargo, él sí dijo esto, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso sí lo dijo. No dijo, bueno, que vengan los ángeles y me rescaten de acá. No, no dijo eso. Pero lo que sí dijo es que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si tú crees en Yashua y tienes fe en él, entonces, ante cada crisis tienes a Yashua a tu lado, a tu lado. Ahora, voy a compartirles unos temas después. Escuchen esto, hago un paréntesis. El Ruajacodes, ¿qué dije? El Ruajacodes. Es el ojín mismo. Eso ya lo ministré. Se le dice el Señor, el Adón, en la Biblia. El Ruajacodes es la voluntad de Yahweh. Te voy a explicar por qué. Con su Ruajacodes hizo los cielos y la tierra. Está. Él sopló con su Ruajacodes a través de su Ruajacodes hizo la voluntad, sopló sobre el hombre y le dio vida. Él sopló y el mar rojo se abrió en dos. Él sopló y así podemos seguir todo el tiempo con cantidad de ejemplos. El Ruaj, escuchen bien esto porque es sabio, porque está en la Torah. El Ruajacodes es la voluntad de Yahweh. Repite conmigo. El Ruajacodes es Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Ahora, los que estamos sellados, escucha bien porque ahí se va a saber si eres salvo o no. Los que estamos sellados con el Ruajacodes para el día de la redención, hacemos la voluntad de Yahweh, no la voluntad del diablo. Si tú chismeas, ni creas que tienes la voluntad de Yahweh. O sea, no tienes el Ruajacodes, tienes un demonio ahí de chisme, pero no tienes el Ruajacodes. Si tú buscas el mal, buscas mentir, buscas hacer fraude, tracalear, etcétera, no tienes el Ruajacodes, tienes que desengañarte porque ya vemos que la mitad de la semana 70 la tenemos en la punta de la nariz. Tenemos que analizar, pero esos son otros temas que quiero darles aparte. Entonces, analiza. El Ruajacodes es la voluntad de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Yo hago una pregunta, ¿la voluntad de Yahshua? Si no la hago, otro espíritu me estaría ministrando. Ahora, pregúntate cada uno. Por eso a veces les da miedo entrar a la oficina. Aquí a nadie se le regaña, se le exhorta ser kadosh, se le anima a llegar al cielo, no se le anima a llegar al infierno. Por eso tienes miedo de entrar a la oficina y no te ministras porque andas en pecado. No todos hay santos y santas. Pero debemos entender esto y sobre eso del Ruajacodes, del precioso Ruajacodes, voy a seguir ministrando después en otros temas. Yo me comprometo a hacerlo. Entonces, a ver, Yahshua nos enseñó cómo enfrentar una crisis. Él podía decir a los ángeles, vengan y rescáteme. Pero él sí dijo, eso no lo dijo, pero sí dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, hay una cita que va a ser la invitada del día de hoy, por así decirlo, es un decir. Vamos a romanos, amados ajín, en la carta a los romanos, todas las cartas de Rav Shaul están inspiradas por el Ruajacodes, porque todo te remite a la Torah, todo, absolutamente todo. Entonces, en Romanos 8, verso 31. Aquí, Rav Shaul, todo ya está administrado en el canal de YouTube, Shalom 132. Está hablando de los predestinados, etcétera, etcétera. Bueno, pero me voy a basar al verso 31. ¿Tienen Romanos 8, 31 hermanos? Dice así, en forma de pregunta, está. ¿Qué pues diremos a esto? Si el ojín es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor, todos, o men. Ahora, esa cita, varios hermanos obedecieron y pusieron las citas de hace ocho días ya en sus espejos, etcétera. ¿Tú lo hiciste? No contesten. Para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Bendito es el abacado, ¿se acuerdan? Es que si tú vienes a esta escuela, porque es una escuela, es una yeshiva, si tú vienes a esta escuela, es para que tú cumplas lo que te dice el maestro, no para que traigas una manzana. No, 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 no. Para que cumplas lo que te dice el maestro, porque es para tu bien, pero no lo hacen. Y no voy a penar a nadie, a ver quién lo hizo, porque yo sé quién lo hizo. Ahora, fíjense muy bien, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si el origen es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero por eso quise hacer un paréntesis y hablar un poquito de lo que le quiero hablar en extensión sobre el Ruajacodis, porque ahí interviene mucho la sanidad. El Ruajacodis, lógico, es quien sana. El Ruajacodis es quien va a arrebatar el Natsal a los creyentes en Yahshua. Aleluya, Él va a resucitar a los muertos. Bendito es el porque es el mismo Yahweh. Entonces, a ver, como número uno de esta cita de Romanos 8, 31, ten en cuenta esta oración en tu mente y en tu corazón. Todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Ten en cuenta esta oración en tu mente y en tu corazón. Ahora, escuchen muy bien. Cuando dice aquí Rav Shaul, ¿qué pues diremos a esto? Esa frase, esa pequeña frase es muy grande. Aquí, Rav Shaul, inspirado por el Ruajacodis, aquí se alude, o sea, se hace mención, se refiere a una infinidad de cosas. Por ejemplo, tú entras a la oficina y me dices, Roe, perdí mi empleo, etcétera. ¿Qué pues diremos a esto? Si el ojín con nosotros, ¿quién contra nosotros? Roe, se enfermó mi hijo, ¿qué pues diremos a esto? Si el ojín contigo y conmigo, ¿qué puede hacer la enfermedad? No sé si me estoy dando a entender. Cualquier problema, aquí está. O sea, el Espíritu Santo, para que se entienda por amor a los nuevecitos, el Ruajacodis, le dio a entender a Rav Shaul, escribe así, porque eso alude, se refiere a una infinidad, 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 muchas, 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 muchas cosas. ¿Qué pues diremos a esto? Por ejemplo, entre otras cosas, desilusión, frustración, nerviosismo, desesperación, depresión, ansiedad, injusticia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es, la respuesta de Yahshua es, si yo estoy contigo, ¿cuál es el problema? Todo se va a resolver. ¿Qué pues diremos a esto? Oiga, Roe, fíjese usted, me desilusionó esto, eso. ¿Qué pues diremos a esto? Si el ojín con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, Roe, fíjese usted que estoy frustrado por esto y esto. ¿Qué pues diremos a esta frustración? Si el ojín con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjese usted, Roe, que estoy deprimido, decepcionado, no sé, X cosas. ¿Qué pues diremos a esa decepción? Si el ojín contigo, ¿cuál es el problema? Roe, cometieron conmigo una injusticia. ¿Qué pues diremos a esa injusticia? No sé si me di a entender. Así piensa lo que estás pasando. Recuerda, se te exhorta a ser santo. Aleluya, separado ya del pecado totalmente. Entonces, ¿qué es en sí esta frase? Uf, cantidad de cosas. En sí, esta frase, este verso de Romanos 8, 31, es el núcleo, la esencia de la victoria. La esencia de la victoria. Es como cuando alguien toma un jugo, que lo correcto es tomar jugos mejor, naturales, pero si no tuviste que ir a trabajar, etcétera, y compras algo kosher. Ese es extracto de jugo de no sé qué. Sí, se me estoy entendiendo. Extracto de jugo de naranja, extracto, o sea, la esencia. Bueno, pues qué mayor aquí en Romanos 8, 31, es el núcleo, la esencia, la pulpa de la victoria. Anótalo, si no se te va a volver a olvidar. Miren, cuando yo dije, y es profecía, yo empecé a profetizar, y la capota es para Yeshua Messiah, la gloria es para Yeshua Messiah. Apunten, porque después ustedes me van a ayudar a ministrar. Se están vistiendo cantidad de hermanos que están siendo ministrados de otros países por ti. Fíjate, aleluya. O sea, ellos, les pregunto a muchos, ¿cómo supiste de esta congregación? Por YouTube. O sea, es el medio que el Eterno usó para que ellos descubrieran sus raíces hebreas, descubrieran la bendita Torah, descubrieran sobre todo a Yeshua. Después se te delega ministrar, ministra este hermano de Venezuela, de España, de Colombia, de Argentina, de Australia, de Estados Unidos. Entonces, ¿se cumplió la profecía o no? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas profecías están? Pero como que hay algunos que están, no, en otro canal, no, es profecía. La esencia de la victoria está en Romanos 8.31. Repite eso conmigo, men, men, men. ¿Qué pues diremos a esto? Si ya eso es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea desilusión, frustración, te pagaron mal, no te agradecieron, ya hemos visto muchos temas. Bendito el abacado, ya debemos de tener canas, aunque estés joven, me refiero a la experiencia, no estar todavía tomando leche, sino ya comiendo algo sólido, eso dice Rav Shaul inspirado por el Bajacodes. Entonces, piensa, hermano precioso, ahora mismo, ¿qué crisis estás pasando? Compárala con la crisis de Yahshua, no es nada, te estás ahogando, como decimos aquí en México, en un vaso de agua, estás haciendo un huracán de una lloviznita pequeña, esa es la realidad y entonces el diablo se aprovecha de eso y te quiere hacer pedazos y tú como no lees salmos, no te aprendes los salmos de memoria, no ves un video entre semana, varones, pónganse en talit entre semana y oren en privado, ahí donde el padre solamente los ve, aleluya, ¿quién dijo eso? Yahshua, piensa ahora mismo, hermano precioso, no lo estoy regañando, lo estoy exhortando, a ver, yo conocí muchos equipos de basquetbol, de voleibol y el entrenador era un entrenador grandote, fuertote, llegaba y les decía, cuando perdían la primer, digamos, el primer partido, el primer set, digamos, en tenis o lo que sea, llegaban y el entrenador decía, ánimo, ánimo, no llegaba, ¿te vas a animar, papito? ¿vas a salir a competir otra vez? No, no, yo lo estoy haciendo como entrenador, ánimo, 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 sí se puede, ¿eso es regaño? Eso es exhortación, yo te exhorto que seas cada día mejor, tenemos la victoria en nuestras manos, hermanos, yo les he estado preparando, más bien, el Ruajacodes les he estado preparando, recibe el Ruajacodes, esta administración, esta administración, porque viene lo peor, quieras aceptarlo o no, ahorita todavía hay calma, una tensa calma y más en Medio Oriente, pero sabemos que se tienen que cumplir las profecías, lo sabemos, piensa ahora mismo, repito, por tercera vez y perdón que sea repetitivo, ¿qué crisis tienes que, ahora, qué estás pasando? Ejemplo, ¿se han burlado de ti? Eso no es nada, en comparación con lo que pasó a Yahshua, eso es de risa, ¿se han burlado de ti? ¿te han mentido? ¿tienes problemas X o Z? ¿frustrado? Otra vez vuelvo a repetir, desilusión, desesperación, eso no es nada, no es nada, solo Yahshua tiene el poder para que salgas victorioso de allí, de ese pozo que es un hoyito, pequeñito, más pequeño que un hoyo de golf y piensas que es un alberca ahí donde estás hundiendo, por nada, ¿es verdad esto o no? Es la verdad, entonces, solo Yahshua tiene poder para que salgas de allí victorioso, solo Yahshua, entonces, tómate de Yahshua, oiga, tengo esta desilusión, X problema, X, ¿qué pues diremos a esta situación? tuve un malentendido con un hermano, ¿qué pues diremos a esta situación? Si el ojín con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a poner en paz a los hermanos y se acabó, ¿sí o no? Problemas hay, problemas hay, porque esto es una familia, somos imperfectos, el único perfecto es Yahshua, y tu niño mayor le quitó el juguetito al niño menor, el niño menor pegó un grito y entonces se te salió hasta la cerilla del gritote que dio tu niño berrinchudo, pero de todas maneras es una injusticia, el niño mayor tiene que respetar al menor y entonces tú le devuelves el juguete y de todas maneras hay un alboroto y tú tienes que agarrar a los dos niños y decir, todos en paz, ¿sí o no? Es lo mismo en una congregación, porque hay gente ya madura y hay gente que no es madura, si tú, yo paso y no me saludes, no me incomoda ni me causa ningún problema, créanme lo que, créanme lo que, esa noche voy a dormir como un bebé, pero tú pasas y no te saluda alguien y no puedes dormir, ya, un oyote, piensa en lo que pasó Yahshua y no seas payaso, aleluya, o quieres ahorita por los días te disfrazamos para que seas más completo, tu nariz, tus zapatotes y tu sonrisa diabólica, nada, madurez, madurez, que pues diremos a esto, eso como me gusta, ¿sí o no? Se aplica a todo, por eso el Ruajaco dice sabio, bendito sea el nombre de la vaca 2, ahora, tu fe entonces tiene que ser más profunda, más firme, más sencilla, como la de quién, como la de un niño, por eso Yahshua dice que nos volvamos como niños, porque si no, no podremos entrar al Malhut, al reino, tenemos que tener una fe sencilla, firme, profunda, sencilla, aleluya, sencilla, cree esto, que Yahshua está contigo, si eres caros, si no está un diablo ahí susurrándote, no, cree que Yahshua está contigo, así es, dicen romanos otra vez 8.31, que pues diremos a esto, si el ojín es por nosotros, quien contra nosotros, ahora, piensa, vamos a hacerlo práctico, piensa en la crisis, no me la digas, no digas, no vamos a penar a nadie, la crisis que estás pasando, piénsala, hace poco una hermana, la semana pasada pasó a pedirme consejo, oiga Roe, tengo este problema con mis familiares, que hago, etcétera, etcétera, según la Biblia, haz esto, según la Biblia, haz esto otro, y ya, porque es como, o sea, la hermana pasó y me dijo, tengo problemas así y así, que pues diremos a esto, esto, si el ojín contigo, quien contra ti, o men, si o no, o ya te dormiste, tienes que tener una fe profunda, firme, sencilla, como la de un niño y cree que Yahshua está contigo, porque así es, ahora escuchen, escuchen bien, si seguimos la bendita Torah, la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevos, jamás, de los jamases, jamás serás derrotado, jamás, 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 serás derrotado, jamás hermano, pero tienes que creerlo, ahora, para esto hay que tener fe en Yahshua, yo tengo fe en Yahshua, obedezco a Yahshua, creo, confío, obedezco, y tengo que tener más años que tú, aunque Timoteo fue muy jovencito y dio unos consejos, estaba lleno de Ruahacodes, pero no, no quiere decir que no le creas a los jóvenes, pero en este caso te está hablando alguien que ya tiene sus años, que ya ha vivido, entonces jamás serás derrotado, jamás, ahora, el saber que Yahshua está contigo, conmigo, con nosotros, eso que nos da, tiene que haber un resultado de que Yahshua esté con nosotros, primero lógico, la salvación, hemos creído en su sacrificio, sí, claro, pero vamos a, o sea, a eso se refiere en Colosenses cuando dice dejen los rudimentos de Mashiach, o sea, no, ya somos salvos gracias a Yahshua, no a nuestros méritos, entonces, ¿qué vamos a tener si creemos que Yahshua está con nosotros? Uno, calma, tranquilidad, tiene que ver con los frutos de Ruahacodes, templanza, dominio propio, pero en este caso quiero enfocarlo así, calma, tranquilidad, y algo muy importante, hermanos, valor, 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 o sea, tú vales porque fuiste comprado a precio de sangre, no a precio de oro y plata, no, pero yo no me refiero a eso, que no seas cobarde, ni tú, ni yo, porque los cobardes no entran al reino de los cielos, Apocalipsis 21, 8, entonces, tenemos calma, tenemos tranquilidad, tenemos valor, miren que a mí me ha servido mucho, si el ojín está conmigo, ¿por qué sentir frustración, depresión? Si el ojín está conmigo, ¿por qué sentir ansiedad? Porque todos a veces caemos en esa trampa, aunque seamos santos, aquí no se trata si eres, si no eres santo, no, yo soy, si eres santo, si eres kadosh, todos, los mismos, si al ajín, tuvieron miedo en un principio, después fueron revestidos del poder de lo alto y por eso Kefas suelta su su prédica y tres mil se convierten, bendito el abacados, entonces, a ver, ellos tuvieron valor y hasta la muerte, si el ojín está conmigo, se va a resolver esto, ahora, piensa en la crisis que tienes, que estás pasando, ahora, haz el viaje mental, todo lo que sufrió Yashua, entonces, tú no estás en un oyote, ni siquiera es un hoyo, ni siquiera como el tapón de esta botella, en el tamaño, tienes todo para salir adelante, todo, ¿sí o no? Ahora, en una crisis, durante ella, necesitamos pensar siempre en Yashua, pero yo te recomiendo de manera especial, hay tantas citas, tú puedes, el Raja Kodes te puede decir otras citas, pero a mí me dijo esta, ¿qué pues diremos a esto? O sea, eso, es que eso alude, deseo yo, perdón, que sea repetitivo, se refiere a miles de causas, te peleaste con tu suegra, cosa rara, ¿qué diremos a esto? Perdona a tu suegra y bendícele y dale un beso bien tronado, aleluya, y si te pica porque no se ha rasurado, de tu amada es bésala, hay que tomar la vida con humor, amado, no con esa cara, bendito es el abacadoso, pero a ver, la idea es esta, en una crisis necesitamos a Yashua, ¿qué pues diremos a esto? Si Yashua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, si te falta trabajo, dobla rodillas, no sé si ya están orando de rodillas, pero yo se los he recomendado, doblar rodillas, lo que es doblar rodillas y clamar al Eterno, hasta obtener respuesta, aleluya, aleluya, entonces, oras, oras, empiezas a orar, empiezas a clamar, a gemir, y entonces viene un aviso ya, y te levantas victorioso, y si no te viene el aviso de tu amada, ya te levantas, pero tienes otro semblante, otra actitud, otro espíritu, tu alma cambió pues, porque tienes más convicción en Yashua, la frustración es un caos, la ansiedad es un caos, la desesperación es un caos, la depresión es un caos, porque la función de nuestro cerebro es enviar y recibir mensajes, la función de nuestro cerebro es enviar y recibir mensajes, anótenlo, les va a servir porque voy a administrar algo, la función de nuestro cerebro es recibir y enviar mensajes o enviar mensajes y recibirlos, cuando hay frustración, desilusión, ansiedad, depresión, todo lo que ya les comenté, todo esto se ve saturado, o sea, es como un aeropuerto en el cual ni pueden aterrizar aviones ni pueden despegar porque se vio saturado, era enviar aviones y recibir aviones, la función de un aeropuerto es esa, pero está tan saturado que ni salen aviones ni entran aviones, o cual, imagínate cualquier otra cosa, una carretera, etcétera, etcétera, tiene que ir y venir, e ir y venir, pero hay algo en la carretera, un accidente, el eterno no lo quiera, etcétera, bueno, ya nos quedamos ahí en la carretera atorados un buen rato, etcétera, entonces, es lo mismo en el cerebro, si hay frustración, desesperación, etcétera, el diablo es hábil y lo primero que hace es astuto, dice la serpiente era astuta, dice la Biblia, el Tanaj, la Torá, y entonces, con una cosita de nada, te saca la atención de más cosas importantes y te desvías del objetivo a lo que ibas, la función del cerebro es enviar y recibir mensajes frustrados, deprimidos y demás, se satura eso y entonces la gente se embota, la clave para mantener la calma es esta, saber que Yahshua está conmigo, esa es toda la clave, pensar que Yahshua está conmigo, ahora vuelvo a repetir, vamos a hacer el ejercicio sin decir nada, piensa en la crisis que tienes, en el problema que tienes, haz un viaje espiritual, por así decirlo, más bien en la mente, al sufrimiento de Yahshua, se volvió nada tus crisis, nada, y entonces dices, si Yahshua conmigo, que pues diré a este problema, si Yahshua conmigo, quien contra mí y todo lo resuelves en Yahshua, Él te ayuda, Él nos ayuda, pero la clave es esta, saber que Elohim está contigo, conmigo, y por lo tanto, toda situación crítica está resuelta allá, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Se presenta una crisis, la gente se aquieta, perdón, se inquieta, y lo correcto es aquietarse, por eso generalmente se le dice a una persona que recibió una impresión, hay una crisis, toma asiento por favor, toma asiento, porque si se pone de pie, si se sigue de pie, se va a angustiar más, si empieza a caminar de acá para allá, la gente acostumbra esto, a empezar a caminar de acá para allá, de acá para allá, se aumenta la ansiedad, entonces lo importante es aquietarse, tome usted asiento o siéntate por favor, porque si te sigues moviendo, tu mente también lo hará, tu mente también lo hará, no estás consciente, pero de alguna manera tienes que saber qué pasos vas a dar para allá y qué pasos vas a dar para acá, entonces eso es energía que te está robando el diablo, entonces lo correcto si tienes una crisis, viene alguna noticia, lo mejor es sentarse, sentarse, entonces siéntate, acuéstate, pero lo mejor es arrodillarse, arrodillarse, esto te va a servir, créeme lo que te va a servir, porque las crisis, en este mundo van a seguir las crisis, se está anunciando una crisis económica y demás, ¿sabes? cuando yo leo alguna noticia, viene una crisis económica muy fuerte y digo, para los kadoshim, no, bendito Yashua Mashiach, el dengue está pegando acá, acá, está pegando el dengue y dengue hemorrágico, empieza la gente a sangrar por la nariz y por otros lados, etcétera, etcétera, y es muy grave el dengue, por eso andan fumigando, abacados, el dengue no es para los kadoshim, yo me la paso orando por ti, tengo cosas más importantes que hacer, que estar chismeando o estar mandando whatsapp que no tienen sentido, entonces, tal vez tú no lo sabes, pero yo, anunciaron, dengue, abacados, yo declaro que a los hijos de Israel kadoshim, de gozo y paz, no les vendrá el dengue en tu nombre Yashua Mashiach, o men, be o men, te das cuenta, hay cosas más importantes hacer el roe, tiene que hacer el roe, en lugar de estar chismeando y estar levantando falsos y tonteras, hay cosas más importantes hermanos, entonces, aquietarse, sentarse, acostarse, pero lo mejor es postrarse, arrodillarse, Yashua, decirle a Yashua, Yashua, tú estás conmigo y no hay nada en la tierra que te pueda derrotar a ti, Yashua, y si tú estás conmigo, por lo tanto, no hay nada que me pueda derrotar, bendito Yashua Mashiach, o men, ve o men, lo importante es profetizar, abrir la boca y decirle, ayúdame, Yashua, en ti confío, anótalo hermano, Yashua, tú estás conmigo y no hay nada en la tierra que te pueda derrotar, o hay algo que pueda derrotar a Yashua, claro que no, no hay nada en la tierra que te pueda derrotar, yo te tengo a ti, Yashua, por lo tanto, no hay nada que me pueda derrotar, ayúdame, Yashua, en ti confío, lo decimos en la bendición de Tuah Hashem Yashua Mashiach, confiamos en el bendito nombre de Yashua Mashiach, entonces, así tu mente ya calmada, aleluya, exactamente, no crean que se invento, no estoy loco, Aninu Mishuga, exactamente, problemas entre la pareja, exactamente, te das cuenta, están haciendo un problema ahí grave y es un, nada, es una gotita, exactamente, Aleluya, no estoy loco, hermanos, no estoy loco, el eterno avisa, no crean que lo hago para presumir, no, no, ese problema ya está resuelto en Yashua Mashiach y lanzo la palabra profética y así es, Shalom, paz, en ese matrimonio, en el nombre de Yashua Mashiach, entonces, a ver, tu mente ya calmada, en calma pues, vas a tener algo muy importante, entendimiento, si no nos entiende nada, se va a esclarecer todo y tu mente se reordena otra vez, es como cuando tienes que volver a encender la computadora y vas a obtener la respuesta de tu aflicción, o sea, todo lo que a ti te estaba afligiendo, ya, entonces, a ver, viene una crisis, que hay que hacer, ponese como locos, empezar a gritar de aquí para allá, no vamos a lograr nada, aquietarse, arrodillarse, Yashua, yo sé que nada te derrota en esta tierra, ni en este mundo, ni en el venidero, nada, en la eternidad, tú estás conmigo, por lo tanto, en ti confío, ayúdame, está resuelto el problema y cuando te levantes vas a ver que está resuelto el problema, hermano, ahora, ¿qué pues diremos a esto, a esta aflicción, a ese problema matrimonial, a eso, si Yashua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ya quedó resuelto, bendito sea la vaca dos, mañana yo tengo una lista de llamadas y van a ver cómo, y profetizo en el nombre de Yashua Mashiach, cuando yo levante oye hermano, ¿cómo está? me hablaron por este problema, así, con la administración de ayer ya quedó todo resuelto, aleluya, algo más, no, solamente su bendición, Shalom, Shalom, bonita semana, el que sigue, y así, van a ver cómo así va a ser, tú dirás, es que el roe se la pasa rascando la barriga, no, no tengo barriga, no soy burro, tengo abdomen, tengo abdomen, entonces, a ver, todas esas llamadas ya están por demás, ya se había resolvió todo, se dieron cuenta, aleluya, es que el roe tenemos que seguir ministrando, ahora, vuelvo a retomar esto, entonces, ¿qué pues diremos a esto? El problema que tengas, si Yashua está contigo, ¿quién contra ti? Te aquietas, te arrodillas, le dices en ti, confío, ayúdame, nada te puede derrotar, bendito Yashua Mashiach, por lo tanto, yo te tengo, nada me puede derrotar, omen, ve omen, aleluya, y cantas una galel y danzas, y tú mujer, agarras tu pandero, ajot, y te pones a danzar, háganlo, háganlo, y que no te dé pena, bendito es el abacados, ahora, desea yo, la mente, entonces ya calmada, se reordena, y ya, todo fue resuelto, ahora, vamos a Mateo 18, por favor, bendito es el abacados, Mateo 18, verso 19 y 20, y esto, perdón, esto ya lo hemos ministrado mucho, perdón, mucho, 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 pero no está por demás, no, nunca, Mateo 18, verso 19 y 20, cuando lo tengan, me dicen, o no ven y se gozan, otra vez os digo, que si dos, que si dos de vosotros, se pusieran de acuerdo, en la tierra, acerca de cualquiera cosa, subraya eso, que pues diremos a esto, cualquiera cosa, que pidieran, le será hecho por mi Abba, que está en los Shammai, y ahí viene la reafirmación, de que él es el Abba, porque donde están, dos o tres, congregados, en mi nombre, Yahshua es su nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, ¿cómo es eso? solamente eso es posible, para el Eterno, pues él es el Eterno, él es el Eterno, él es omnipresente, ¿omén? Él no declaró muchas veces, que directamente era el Abba, porque la gente, no iba a entender, y ahora menos, cuando Felipe se le acerca, Maestro, hemos estado contigo, muéstranos al Padre, Yahshua se voltea y le dice, Felipe, tanto tiempo, tengo que estar con ustedes, y no me conoces, el que me ve a mí, ve al Abba, Aleluya, más claro que ni el agua, hombre, pero es que él, es sabio, él es el único sabio, sabio de sabios, entonces, a ver, aquí dice, tú y tu hermano, tú y tu hermana, o sea, con hermanas, tú y el Roe, los ancianos, o sea, que nos reunamos, aquí en la oficina, hacemos mucha oración, yo hago mucha oración, con los ancianos, a ver, hermanos, vamos a orar, Padre Eterno, Abba, Cato, Bishado, Yeshua, Mashiach, empezamos a orar, esa es la, no crees que nos estamos ahí, contando chistes, si nos llegamos a reír, yo y las carcajadas hasta allá, es que, hay buen humor, pero no dentro de la oración, la de la oración, la tenemos que tomar muy en serio, entonces, la idea es esta, también, a ver, en confidencia, también hay que orar, tiene que haber, fe, ¿qué es fe? Creer, confiar y obedez, entonces, tiene que haber confianza, habrá confianza, habrá poder, habrá dominio, en Yeshua, yo te recomendaría, que esta noche, fuera de Shabbat, ya poniéndose el sol, enumeraras lo que te aflige, y oremos, pero lo vamos a hacer ahorita, de una vez, aunque no mencionen cada uno, porque son muchos hermanitos, y también no queremos apenar a nadie, entonces, vamos a hacerlo práctico, ahorita les voy a explicar con mucho, bien, perdón, escucha, va a haber solución, para cada problema, hoy, es en el tiempo del eterno, el eterno no tiene tiempo, ya lo ministré, cuando dice, él es ayer, el mismo de ayer, hoy y siempre, eso se hizo, o se escribió, pero él es eterno, para él no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana, él es eterno, eso ya lo expliqué, entonces, a ver, va a haber solución, para cada problema, repitan conmigo, y vamos entrando, a la, de la teoría, a la práctica, va a haber solución, para todas mis crisis, para cada problema, en el nombre de Yeshua, pondré en práctica, mi fe, ahora, esto es nada más, para mí, a la distancia, se va a profetizar, y va a ser hecho, hermanos, y aquí, igual hermanos, preciosos, en Yeshua, encontramos el poder, para enfrentar, cada crisis, y salir en victoria, ahora, yo se los voy a decir, y ustedes lo van repitiendo, en Yeshua, encontramos, el poder, fuerte, encontramos el poder, para enfrentar, cada crisis, cada problema, y salir en victoria, ahora, yo voy a orar por ustedes, levanten todos sus manos, aquí y allá, y no te preocupes, se va a solucionar todo, todo, si tú no lo crees, salte al patio, y vete a tomar una limonada, mientras terminamos, pero, pero, no lo hagas, quédate, y ustedes no se levanten, hermanos preciosos, quédense, y esos problemas, todos, se van a solucionar, en Yeshua, ahora, van a repetir conmigo, ante cada problema, ante cada crisis, ¿qué pues diré a esto? Ahora, menciona, pero en tu mente, ni siquiera en voz baja, para que nadie escuche, ¿qué crisis estás pasando? ¿qué problema estás pasando? Pronúncialo, así con tu mente, el término te escucha, ahora, práctico, repitan conmigo, ¿qué pues diremos a esto? Si el ojín conmigo, Yashua HaMashiach, ¿quién contra mí? Por lo tanto, esta crisis, y este problema, ha sido resuelto, en el nombre bendito, de Yashua HaMashiach, Omen, de Omen, eso, Aleluya, vamos a profetizar, Yashua HaMashiach vive, Yashua HaMashiach vive, Yashua HaMashiach vive, Alelu, 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 le jalele al Eterno aquí, bendito es el Abba K2, bendito es Yashua HaMashiach, guarden sus cosas, amados hermanos, esta administración, vela diez mil veces, ¿de acuerdo? Aleluya, vamos a ponernos de pie todos, el Eterno es bueno, miren que hermoso nos ha hablado hoy, a través de su bendita palabra, ¿qué pues diremos a esto? Ahora voy a hablar por experiencia, cuando tiene una crisis, un problema, bueno, el enemigo quiere hacer su parte, vamos a ponernos de pie, y empieza a decir, no, no lo vas a poder hacer, esto y el otro, recuerda, quemar todos esos malos pensamientos, porque son pensamientos del mal, en el fuego del bendito Baja Codes, no hacerle caso, y decir, ¿qué pues diría esto? ya se puso el sol, o al menos aquí está nublado, no sé, pero bueno, fuera de Shabbat, si tú dices, te falta, no sé, salud, trabajo, X cosa, no estoy pecando, no estoy transgrediendo el Shabbat, todavía falta un poquito, para que se ponga el sol, ¿qué pues diría esto? Si Yahshua conmigo, ¿quién contra mí? Por años lo hice, hermanos, fíjense muy bien, y quiero compartirles la experiencia, por años, Abaca 2, tú estás conmigo, tú me amas, tú sabes que yo tengo que llevar el sustento a mi casa, y tú sabes que me gusta invertir en tu obra, no lo digo para que me des, pero ciertamente así es, bendíceme Padre, ante esta situación, yo te pido que tus benditos malajim, guíen a los pacientes hacia mí, en el nombre de Yeshua Mashiach, omen, ve omen, y por años, y años, y años, y años, y más años, y más años, nunca estuvo mi consultorio vacío, nunca, es más, yo recuerdo, cuando era yo todavía joven, que le había, tenía yo que ya casi cerrar la puerta, no, ya no puedo más, venga usted mañana, doctor, por favor, atiéndanos, bueno, nada más, pase usted, pero ya estaba formado otro, doctor, nada más a mí ya, no es que ya di como 80 consultas, pero nada más a mí, bueno, pues pase usted, y ya estaba otro, y ese nada más a mí no llegaba, y entonces salía yo a las 12 de la noche, es un decir, piensa con fe, ahora, él se agrada, si guardamos la santidad, ya eso se agrada, si guardamos su Torah, entonces hermano, él desde el cielo ve, este hijo mío, esta hija mía, me ama, me honra, no blasfema mi nombre, cumple mis mandamientos, como no lo voy a bendecir, él es un padre de amor, él es un padre de amor, bendito, es el abacados, aleluya, como no va a bendecir, como no va a bendecir, él bendice, la clave, la clave, está, en la, en la santidad, en la santidad, y él nos bendice, siendo indignos, se va a hacer, el toque de Shofar, para llamar, a la amada casa de Judá, y a la amada casa de Israel, y a las naciones, todas, a hacerte Shuvah, a hacer arrepentimiento, porque el tiempo, está corto, Aleluya, Aleluya, y a la amada casa,